¿Qué es el pacto fiscal de Alfaro? La que va a entrar en funciones, me refiero obviamente a Lemus, pues como que no compra muy bien esa idea. De hecho, ha señalado que por el tema del pacto fiscal, pues las cosas van a seguir igual por el momento. Ahora, ¿quién tiene razón en todo este asunto? Pues todos tienen razón. Pues ahora sí que todos tienen razón o ninguno tiene razón, como lo quieran ver. ¿De qué es un trato injusto? Como ya lo dije en Un Pulso Viral, sí es un trato injusto. Es injusto que Jalisco tenga en el presupuesto del 2025 muchos rubros, muchos apartados, muchas cosas, con cero presupuesto, es decir, ni un peso. O sea, entiéndanlo, ni un peso. ¿Eso es injusto? Pues obviamente es injusto. Número dos, a lo mejor faltó gestión. Gestión de los propios diputados federales, gestión desde el punto de vista del Ejecutivo o gestión de algo. Ahora, como a nivel diputados federales hay más diputados federales de Morena que de Movimiento Ciudadano, es una abrumadora mayoría, pues obviamente ellos siguen las indicaciones de la federación, es decir, de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene razón. O sea, ¿para qué me reúno ahorita o para qué comento un tema si ya se va el gobernador? Y Lemus, pues tiene razón al decir, pues sí, pero no, pero sí, pero no, pues porque no puede marcar en estos momentos una pauta porque pues él necesita saber de qué se trata todo este brete y cómo va a estar este asunto y él entra en funciones hasta diciembre. Ahora, ninguno tiene razón. ¿En qué sentido? En que, pues sí, es una propuesta que debe de analizarse, que durante seis años no se analizó y que de alguna manera hoy, hoy no tiene el apoyo de ningún otro gobernador como lo tuvo al principio. O sea, ningún otro gobernador de alguna parte del país. Claudia Sheinbaum no tiene razón en el sentido de que efectivamente, y la propia Ciudad de México es un ejemplo, de que se aporta mucho y se recibe poco. ¿Por qué tenemos nosotros que pagar las consecuencias de un mal gobierno en ciertos estados del país? No tenemos la culpa. Pero al mismo tiempo, pues es parte del juego. Así se ha jugado injustamente, pero así se ha jugado. Pero salirse del pacto a estas alturas, pues ni ganamos ni perdemos. Simple y sencillamente, pues ahí están las consecuencias. Si estando dentro tiene cero presupuesto en muchas cosas, pues imagínate fuera, pues cada quien va a hacer lo que se le pegue su maldita gana. Ahora, Lemus de alguna manera sí tiene que marcar la pauta, porque la bronca ya la tiene encima. Aunque no quiera, ya la tiene encima. Y esperar hasta que Claudia lo reciba, ya que sea gobernador, pues es perder días valiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué se quieren ver Claudia y Lemus? Pues no para felicitarse ni para abrazarse. El tema tiene que ver con el presupuesto, con el dinero. Lo dije hace unos días en El Pulso, lo vuelvo a repetir. Si te quieres comprar un Lamborghini, cómpratelo. Ahora sí dices, no tengo dinero. Ah, bueno, pues esa es tu bronca. Es lo mismo que pasa con el presupuesto. Podemos hacer maravillas en las carreteras, en la industria, a nivel agrícola, pero necesitamos dinero. Ahora, ese dinero, ¿quién lo tiene? La federación. Y la federación tiene que responder. Total, que esto del pacto ya se hicieron patos. Ahí les voy.